Hola chicos, soy la doctora Senrisa y hoy os voy a enseñar como hay que hacer una buena higiene dental Pero necesito la ayuda de mis amigos Cepillín Cepillín Hola Doc, ¿qué necesitas? Pues quiero enseñar a los niños como se tienen que lavar bien los dientes ¿Puedes ayudarme? Claro que sí, pero necesitamos a mi amigo Piño Es un diente muy especial, vamos a llamarle Doc Piño 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 Hola amigos, ¿a qué viene tanto alboroto? Pues que están los niños esperándote Ah, vale, pues entonces voy a presentarme, soy Pepiño y mis amigos me llaman Piño Bueno chicos, tengo una misión súper importante para vosotros Tenemos que enseñar a los niños como lavarse bien los dientes, ¿lo hacemos juntos? Sí Genial, empecemos ya Lo primero que tenemos que saber es que después de comer se nos suelen quedar restos de comida y de alimentos Así que hay que lavarse bien los dientes para que no se creen bacterias y luego caries Por eso es muy importante lavarse los dientes siempre después de cada comida Y sobre todo antes de dormir, ¿sabéis por qué? Yo, 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 yo lo sé, cuando nos vamos a dormir, mis vecinas, las glándulas salivales producen menos saliva y es cuando las bacterias se aprovechan para meterse conmigo y con mis hermanos Y, 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 y tengo que decirte que no te hice mucho caso y mira lo que me pasó Bueno, ¿y podemos contar a los niños cómo hay que hacer para que no nos salgan caries? Claro que sí, hay que lavarse los dientes con una pasta rica en flúor, explícaselo Doc Muy bien, vale chicos, vamos a la pizarra Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestro cepillo y echar la pasta rica en flúor, mojándola un poquito en agua Y una vez que nos empezamos a cepillar, primero tenemos que hacerlo de arriba abajo Segundo, como se nos suelen quedar algunos rastros de comida, hacer movimientos circulares Y para la parte de arriba, adelante y atrás con el cepillo Muy, muy importante también lavarse bien la lengua y cepillarse las mejillas por dentro Y ya, lo mejor de todo, enjuagarse con un poquito de agua fresquita y a la cama ¿A que sí? ¿A que es fácil? Sí, 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 está muy bien explicado, muchas gracias Doc Uy, me llaman mis pacientes, me tengo que ir Bueno chicos, os dejo, adiós Adiós Doc Adiós Doc